Las expectativas son las que venimos trayendo en los últimos años, seguir creciendo. Recordemos que en los últimos años hemos tenido un promedio de crecimiento del 7,7%. Este año también va a ser un crecimiento interesante para lo que viene siendo el contexto internacional, pero además hay un aspecto interesante que viene trayendo esta política económica, que no solo crecemos, sino que crecemos con inclusión social. En eso estamos convencidos que vamos a seguir mejorando esa brecha que había entre ricos y pobres y mejorando también el coeficiente de Gini, que es un indicador que muestra si el país se hace más equitativo o más inequitativo. También este presupuesto va a seguir adelante con la política de desendeudamiento, que fue un éxito en el gobierno y creo que muestra una verdadera decisión de ir desafectando compromisos internacionales al país. Y en eso hemos tenido enormes logros. Hemos logrado bajar la deuda del 147% del PBI al 33% de deuda bruta y 14% en el aspecto de la deuda pública total. Y creo que son políticas que han traído como consecuencia la evolución y la solvencia del Estado. Nosotros hemos logrado recuperar el aspecto fiscal del Estado, hemos logrado recuperar la solvencia fiscal. Y no nos cabe ninguna duda que este presupuesto va a seguir en la misma línea de trabajo. Para nosotros lo importante es el crecimiento que estamos teniendo en la economía, sobre todo basándonos en la creación de empleo, sosteniendo los puestos de trabajo. El mundo tiene una crisis internacional muy profunda. China está con dificultades por la recesión casi total que tiene Europa. Estados Unidos apenas crece al 0,5 o al 1. América Latina y la Argentina están sorteando esta crisis internacional. Y para eso el presupuesto nacional. Es importante que venga el Ministro a explicarlo a la Cámara de Diputados. Y esperemos que pronto lo tratemos y podamos votarlo.